El Pater Zorro entrando en escena con bastante flow, ¿tú qué opinas, Sorrito? La misa de Padre Zorro ¡Activos! Venga, Sorrito, pasa, o te calzo una hostia, pa' dentro Hola chicos, ¿qué tal? Sé que me habéis echado de menos, sé que os falta una misa en vuestra vida Pero señores, estamos de vuelta y eso siempre es una buena noticia Por favor, pónganse en sus asientos que la nave despega A continuación, en este capítulo Vale, este vídeo va para el mesías de la calistenia, el Geray Alonso ¿Quién se dedica a reírse de la gente? Y ojalá que no te pase, si te pasa, ahí voy a estar yo para mearme bien en tu cara Geray, estás bien, necesitas guardaespaldas Como muchos sabéis, yo estuve con Jorge y con Kevin En la comunidad fitness hay un secreto a voces en torno a un descontento general Por los asesoramientos de George Tabet Y esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar George Tabet para, para ya Luego te explico, cálmate Y el pater zorro que está de vuelta le otorga fácilmente hasta misa un 9 Sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque lo de George Tabet es bastante grave Pero los entrantes, espérate, no te lo vas a creer, eh Mucha chupipandi, eh Y bastantes horrores Porque si leemos lo que nos ha puesto el guionista Tenemos una ración espectacular de la chupipandi para todos Invita a la casa Tenemos también una disputa entre dos príncipes de la calistenia No es broma Tenemos también Médico Fitness Tenemos también al Invencible y su esposa Spice Girls Y tenemos también, pues bueno, mucho de George Tabet Con lo cual, comenzamos, coño Señores, empezamos con lo que más os gusta La chupipandi Término que inventó papá zorro Y término que me están haciendo aquí un robo intelectual En la cuchipandi ¿Cómo? Cuchipandi Bueno, 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 bueno Pero, ¿quién es la chupipandi, tío? Yo intento mantenerme humilde, señores Pero esto es muy difícil Yo intento no pensar que es un plagio Pero, señores, la cuchipandi ¿En serio? Llevo yo durante meses con la chupipandi Y ahora aparece en un programa deportivo La cuchipandi ¿En serio? ¿Cómo? Cuchipandi ¿Cómo? Chupipandi Encima modifican la palabra para buscar el vacío legal Pero, ¿qué tipo de robo intelectual es este? Toda la vida diciendo Papá zorro no crea contenido por sí mismo Papá zorro necesita de los demás Papá zorro crea cosas Y se las roban La noticia venía contando Que Mbappé No le dejan formar parte de esta supuesta cuchipandi Que está formada por Messi, Neymar y Di María O sea, sí Tenemos la chupipandi en la comunidad fitness Y la cuchipandi en el fútbol Yo es que flipo ¿Y por qué formó parte la chupipandi? Todas las semanas sufro algún tipo de robo intelectual Me voy a intentar mantener humilde Aunque me está costando Porque señores Es que soy tendencia La cosa es que esta semana Todo lo que rodea a la chupipandi Es el ojo del huracán Porque señores Ha ocurrido algo Que no sé ni cómo contarlo Hace poco papá zorro Apodó a Desayan Kiwi La emperatriz de la chupipandi Lo que pasa es que esta mujer Lleva una progresión tan alcista Mejor que el bitcoin Por cierto Que le tuve que modificar su apodo Y la mutación nos dejó ver a la Spice Girls Y le queda bastante bien ¿Por qué? Porque esta semana Nos ha desvelado una noticia bastante candente Esta semana tenemos la noticia De que la UCAN Que es una universidad murciana Sí, Murcia existe Está allá abajo en la esquina Pues esta universidad La ha becado como deportista Profesional Para sacarse la carrera De ciencias del deporte Yo estoy flipando Señores La comunidad vines Traspasando fronteras La cosa es que ha llegado Mamá Kiwi Con todo ese flow De anti-insecto Que lleva ella, ¿no? Y ella va así con esto por la vida Mira aquí Insecticida Pues Desayan Kiwi Va por la vida así Porque tiene un eslogan Que dice algo así como No insecto No sé qué Bueno Aunque luego su kriptonita Precisamente son los insectos Yo es que flipo Vamos cucarachita Muévete Muévete Corre 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 La cosa es que esta semana Se presentó allí Con su vestido de Spice Girls Y bueno Nos deja unas imágenes Bastante curiosas La cosa es Que la noticia Continúa Porque el invencible Que es Su marido Vale Que es que esta pareja Es como Brad Pitt Y Angelina Jolie Y es que Por lo menos Como flow Bastante similar Llegó su marido porque está vinculado con MFAV y MFAV ha hecho una fusión con UCAM Yo estoy flipando Y todo el mundo sabe que a esta noticia Audiofit le va a calzar un soberano dislike Por cierto, ¿qué fue de Audiofit? ¿En qué catacumba vive ahora? Audiofit debe estar llorando un mar porque ha visto como su hijo predilecto en Echo Batman Science También está implicado en esta fusión de MFAV con la UCAM Es que está siendo muy raro todo esto, ¿eh? La comunidad de Disney a mí cada vez me asusta más Y estas imágenes nos ha regalado a un neneco muy guapete con un outfit bastante comedido, ¿no? Mucho más comedido que el de Titan Que parece un vendedor de cursos de criptomonedas O a mí, que te prometo el sueño americano con tan solo tres clics Y enlazamos esta noticia a la perfección Con el siguiente entrante Que es de la sonrisa profiden del fitness Muchos de vosotros me preguntáis Papazorro, ¿qué ha sido del médico fitness? Él está bien, él es feliz Allá donde esté Él es muy feliz Ese cabrón es más duro que una cucaracha Pase lo que pase, siempre está bien Porque esta semana nos ha regalado una sonrisa de esas que nos enamoró Este hombre pasará a los amales de la historia Por tener la sonrisa más... Más curiosa, ¿no? Porque es una sonrisa entre que bien, mal y puede salir corriendo Esta semana la comunidad fitness nos ha dejado una danza muy extraña Es como la danza previa al apareamiento de los culturistas Se metieron a influencers barra culturista Porque de verdad que bailarines yo no los veo, ¿eh? También hemos podido ver esta semana que la vida es muy dura Y no deja un segundo de respiro No te puedes confiar en ningún momento Porque hasta el más miserable Hipo Te puede regalar una sorpresa bastante desagradable Y bueno, me está hablando un poco de tema de agenda Y así como organizarse No puede ser La gente suele tomar café para despertarse, ¿no? Porque estimula lo que viene a ser el cuerpo También tienes la opción de bañarte con café Seguro que te despiertas Nuestra rusa de confianza pudo probar los beneficios de un baño de café Rusa, ¿a qué te despertaste bien, eh? La semana viene monstruosa Porque yo siempre pensé que la calistenia era un mundillo bastante pacífico Yo pensaba que los calisténicos son felices en un parque de barras En unas barras de monos Como dice alguno por ahí Y pensaba que eran felices, pacíficos Y que comían verdices Como los cuentos Pero algo debe estar pasando en el mundo de la calistenia Que se escapa de nuestro entendimiento Vale, este vídeo va para el mesías de la calistenia El Geray, Alonso Porque Geray es el mesías de la calistenia Pero Sergio Ordóñez es como una especie de dios Este tío se sube en una barra y hace lo que quiere La cosa es que algo ha pasado entre el mesías Y este dios de la calistenia Porque el dios le ha metido un correctivo Que yo no sé si se va a recuperar, eh ¿Quién se dedica a reírse de la gente? ¿Quién se dedica a reírse de las desgracias? Por tener un poquito de contenido para su canal Hermano, que jamás te pase nada malo Y sobre todo No creo que te pase ahí sentado detrás de la cámara en una silla Aún así Feísimo Feísimo a lo que te dedicas Y la actitud que tienes Haz algo con tu vida, por favor Geray, estás bien Necesitas guardaespaldas Y esto es lo que pasa Cuando la vida se hace por el móvil O por canales de mierda de YouTube ¿Qué es lo que pasa? Que la gente habla, que no tiene que hablar Y ojalá que no te pase Y si te pasa Ahí voy a estar yo para mearme bien en tu cara Yo no sé qué ha pasado exactamente entre estos dos titanes Pero el mensaje de Sergio es muy claro Haz más, habla menos y a mí no me toque los cojones Algo ha debido decir el Mesías En algún vídeo lo he buscado No he encontrado nada Pero algo ha debido decir que le ha parecido muy ofensivo a este dios de la calistenia Mesías, en serio Quédate en las islas, no vengas a la península Y os pensabais que después de dos semanas desaparecido papá zorro No iba a traer ninguna noticia sobre acné No verificado Espérate Porque esta semana Joan Pradeil subió un vídeo que se titula así Así entrena un Mister Olimpia Y claro, tenemos a un Joan que le ha salido un acné aquí justo Entre las dos merluzas, en el escote Y después por la espalda, pero como si fuera eso Una autopista, un caminito El Camino de Santiago Lo he dicho otra vez, soy natural y demás Esta semana también tenemos un entrante de cosecha propia Vosotros sabéis que cuando yo estoy en directo Los torretes muy activos ellos Me están todo el rato preguntando cosas Pero sin parar Uno me preguntó Papá zorro, ¿cuándo subes tu transformación? Y le dije, pues cuando me transforme Es una respuesta bastante obvia Ha hecho gracia Ese clip ha hecho tanta gracia que Me han hecho un TikTok Eh, Pater, ¿cuándo subes el vídeo de tu transformación? Cuando me transforme Hasta que no me transforme No puedo subir vídeo de la transformación Tú no eres nadie en las redes Si no te imitan en un TikTok Yo ya lo he conseguido Bendiciones Otro logro más No confiaron en mí Acuérdense Hijos de puta Esta semana todo gira Un puto sueño Un puto sueño Como un sueño Es literalmente un sueño Es un puto sueño En realidad, tío Viviendo un puto sueño Este hombre está en el mundo para cumplir sueños Las personas normales tienen uno o dos sueños a largo plazo Pero este hombre ¿Cuántos sueños tiene? Sueño Este señor Cuando era un bebé Su primera palabra no fue Ni papá Ni mamá Ni agua Fue Sueño Sueño Escúchame, George Yo me alegro muchísimo por ti Debes estar viviendo una vida espectacular Pero escúchame Esto ya es meme Yo es que entro en los vídeos pensando A ver en qué minuto lo dice Es un puto sueño En realidad, tío Esta semana también tenemos una noticia bastante inesperada Porque un programa deportivo El de la cuchipandi Esos cabrones Nos han regalado un detalle con el powerlifting Alberto Herreraiz Se ha proclamado campeón del mundo de powerlifting Siendo un chaval Siendo español Y parece majo Y la han sacado en dicho programa En un programa que siempre hablan de fútbol Es literalmente un sueño Esta semana también hemos visto La faceta de Marquinos como jubilado Como señor que contempla las obras ¡Ole! ¡Qué bonito es el amor! Quereos mucho, ¿eh? Que yo he sufrido mucho por amor Y hay que respetaros ante todo Nada, aquí en el parque dando consejos Marquinos es como un señor mayor Atrapado en el cuerpo de un joven Porque va por la calle Y no se puede aguantar la tentación De dar unos consejos amorosos A unos chavales Unos mocillos Que estaban tranquilamente ahí Abrazados Es que es muy señor mayor Va repartiendo consejos No se puede callar el cabrón También es muy señor mayor Porque está educado en otra época Donde los buenos días son buenos días Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y se contesta Buenos días Y... Buenos días ¡Buenos días! Y ya está La gente es muy maleducada aquí Se contesta o si no, él se enfada Marcos, te tenemos que hacer un exorcismo Parece que tienes un jubilado ahí Metido en el cuerpo Es que es un gruñón como un señor mayor Marcos, por favor ¡Buenos días! Señores, volvemos con una tradición Que hace mucho que no pego un repaso Por aquí, por las páginas de memes Y bueno, vamos a ver un poquito Las más dípicas Yo también soy un friki del gimnasio Creo que hay bastantes cosas para comentar Tenemos una publicación que señala lo siguiente Si no pones esta cara entrenando Tienes que meter más peso Y sale este pobre hombre Que yo sinceramente ya no sé qué hacer con él Últimamente han resucitado de las catacumbas A un personaje de la España profunda No, esto es de Gandía Sors Este señor, ¿cómo se llamaba? Labrador, creo que era, ¿no? Vamos a verlo De que me pongo esto Vamos a ver qué declaraciones nos deja Instagram, ¿por qué no pones por defecto Que cuando nos metamos en un vídeo Enganche ya el sonido Y no tengamos que ponerlo? Porque ahora lo tengo que poner Y volver para atrás Instagram, igual, ¿eh? Igual, venga Poco a poco, ah Por favor, acepto críticas Pero de gente que esté por encima de mí Si estás por debajo Directamente Directamente no existas ¿Sabes? No malgastes oxígeno Si estás por debajo ¿Y quedas de idiota? Bueno, seguramente es que Lo que eres O lo que sois La gente que Que critica así de esa manera Es porque son retrasados ¿Quedas de idiota? Yo soy conocido por mis libros Y mi capacidad intelectual Como digo yo un montón de veces Que yo no tengo enemigos Que solo tengo fans confundidos Corta, nano, corta Se está grabando, ¿eh? Es como un tío El siguiente Corta, nano, corta Es el mejor del mundo este chico A mí no me cae mal Realmente no me cae mal Lo que pasa es que, bueno Yo tengo que hacer aquí Mi labor de malvado, ¿no? Pero, pero este hombre Se sigue dedicando A la falándula Y esas cosas, ¿o qué? Bueno, señores Llegamos al punto de giro del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Vengo con fuerzas, ¿eh? Prepárense Se vienen charcos Jabalís, jabatos Os calmáis Es un tema Es que de verdad Vengo las moscas, ¿eh? Casi uno no termina, ¿eh? Espacio aéreo no Autorizado para insectos Kiwi Insectos Yo me enfrento a los insectos Kiwi, no, grito Dirás, tú, hombre Son moscas, no son cucarachas A ver, una cucaracha Una cucaracha, por favor Gritando por una cucaracha Vamos a hablar este tema Con calma Y madurez Y sobre todo Vamos a intentar Entender bien Con las orejitas Mi mensaje ¿Ok? Y sí Me estoy pegando ya Tiritas Porque es que la gente Luego se enfada conmigo Y realmente No soy tan malo Es un tema Que he estado evitando Durante mucho tiempo Porque no me gusta Sentir que puedo Perjudicar En el trabajo En el trabajo de otros Pero señores Tenemos que hablar No me gustaría Perjudicar el trabajo De nadie Pero tampoco me gusta Ver como los clientes Salen perjudicados Entonces Tirón de orejas Para Tabet En la comunidad Business Hay un secreto A voces En torno A los asesoramientos De George Tabet Digamos que muchas personas Han depositado ilusión Dinero Y tiempo Y han salido Bastante descontentas Hace tiempo Se puso en contacto Conmigo Un chico Que había contratado A George Tabet Durante seis meses Pagando de antemano El señor George Tabet Le dio un mes De preparación Y desapareció Bomba de humo Recogemos cable Y salimos El chico no obtuvo Respuesta alguna Pagó seis meses Obtuvo uno Y no le contestaba Este chico se puso En contacto conmigo Y yo accedí A hacerle una entrevista Para que contase Su testimonio Fue algo así como Darle voz A los sin voz Entre comillas Nada más he entendido Al final Lo que ocurrió Es que este chico Si obtuvo respuesta Después de no sé Cuántos intentos Y George Tabet Le devolvió el dinero Por lo cual me pidió Que no subiese el vídeo Y obviamente Yo lo respeté Jorge, sí Yo tenía un vídeo preparado Editado de una persona Que se sintió Estafada por ti Muy decepcionada ¿Vale? He estado intentando Evitar este tema Muchas veces Pero esta semana Toca tirón de orejas Si fuera solo una Dos o tres personas Las que están descontentas Lo dejaría pasar Pero es que realmente Esto es Un secreto a voces Esta semana Han vuelto a aparecer Personas descontentas Con dichos servicios Una bella dama Que aunque está Completamente disgustada Es tan dulce Que realmente Te quedan dudas De si es una crítica O no Prometí que os iba a explicar Un poco Lo que había sucedido Pero sí que es verdad Que no voy a entrar En detalles Porque más que nada No merece mucho la pena Ni voy a criticar A nadie tampoco ¿Vale? Entonces Como muchos sabéis Yo estuve con Jorge y con Kevin Ojalá me critiquen A mí con tanta dulzura Yo veía que algo Estaba yendo mal Pero bueno Eso lo omití Obviamente Y Entonces Me puse en contacto Con gente profesional De este mundo Del CINDES Y me dijo Que tenía demasiado Carbohidratos en la dieta Y de que mi piel No estaba seca Estaba más tirante Y todavía quedaba Mucho agua en mi cuerpo Digamos que No podría ni subir En octubre Y si subiría Pues sería como muy justo Con un tiempo justo Y malamente Entonces Yo me bloqueé Y dije Pues no voy a subir Por subir Entonces Decidí ponerme en contacto Con ellos Y decirles que Obviamente No iba a seguir con ellos Porque Pues Incluso un profesional Del mundo de CINDES Me había dicho Que no estaba en el punto Ni siquiera para subir Cuando ellos Todo el rato Bueno Lo que os decía Cuando ellos Todo el rato Perdón Me decían como Buen check Seguimos Seguimos Va bien Todo bien Todo bien Cuando es que realmente No estaba yendo bien Las cosas Entonces Yo hubiese preferido Que hubiesen sido Sinteros conmigo Y me hubiesen dicho Mira pero Y pues igual este año No puedes competir Pero bueno Al final Era como que Todo iba bien Todo iba bien Y yo decía Bueno pues todo va bien Será mi paranoia O no sé Y bueno entonces Les dije que no iba a seguir Con ellos Y que Pues es lo que me había Hecho el profesional Y tal No recibí ninguna contestación Que bueno Me es indiferente También no necesito Ningún tipo de contestación Porque no hay No hay No hicieron bien su trabajo Y ya está Y no voy a entrar Mucho más Ahí Si que es verdad Que no solo me ha pasado a mi Sino también le ha pasado A un compañero No voy a dar su nombre Obviamente Porque igual no quiere Ni que Ni que lo dé Pero le pasó lo mismo Estaban con ellos Iba a competir Y al final Pues Puso un punto Con un profesional Y le dijo lo mismo Que no estaba en el punto Como para competir Que puede seguir apretando Pues para el año que viene Esta chica tan dulce Se queja de que Las cosas a priori No iban bien Y en cambio El equipo técnico La iban dando palmaditas Y diciendo Todo va bien Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Sinceramente Yo no sé exactamente Lo que ha pasado Pero me da la impresión De que es un Sigue adelante Sigue adelante En plan Dejarnos en paz Ahora mismo George Tabet Y su séquito De jabalís Me estarán odiando Y yo quiero decir una cosa George Si me estás viendo Puedes enfadarte muchísimo O puedes Escucharme Meditar Y reflexionar El señor Tabet El señor Tabet Es un atleta Con un futuro prometedor Es un diamante En bruto Ahora mismo Dada su situación Es normal Que no esté Como para dar Un buen asesoramiento Y digo yo Jorge Te compensa dañar Tu marca personal Tu imagen personal Por otra fuente De ingresos No te compensaría más Centrarte En tu versión Como atleta Competir Ganar todo lo que puedas Y cuando tengas tiempo Dedicarte a ser Un buen entrenador ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes? Dos canales en YouTube Twitch Y sponsors Que seguro que te dan Como para vivir Tranquilamente Sin ningún tipo de preocupación Te vuelvo a repetir Te compensa tener Otra fuente de ingresos Cuando está dañando Tu imagen personal Cuando seguramente También te esté generando Estrés Y perjudicando En tu faceta Como atleta Te compensa realmente No te compensaría mucho más Explotarte como atleta Al 100% Tener la cabeza Donde la tienes que tener Y ya En el futuro Cuando te calmes Cuando te retires Te dedicas a ser Un entrenador de renombre ¿No te compensaría eso? Él es un atleta Con una proyección Increíble Sin límites Sería mejor Que se centrasen Explotarla 100% Aunque ello implique Ganar algo menos De dinero Algo menos Cuando te va Francamente muy bien Y así No dañas tu imagen personal Porque la estás dañando Y te puedes centrar Mucho mejor en lo tuyo Y es que la vida Es muy larga Ya tendrás otra etapa Como entrenador Es que señores La comunidad dines Está llenita De asesoramientos Que no se dan Como Dios manda Por querer Acaparar Mucho Señores Por favor Seguramente no sea Un mal tipo Lo que pasa Que parece ser Que no se da cuenta De que está Completamente desbordado Y que a día de hoy Con toda la que tiene encima Es normal Que no pueda dar Un buen feedback Y de verdad Que es un tema Que he estado pasando Por alto constantemente Pero creo que algún día Tenía que salir a la luz Y creo que la reflexión Es muy buena Es bastante constructiva Jorge 100% como atleta Vives muy bien Con tus fuentes de ingresos En serio Más no es mejor siempre Cuida tu marca personal Y ya podrás Centrarte como entrenador En otra etapa En serio Céntrate en ser el mejor atleta De verdad No quieras ganar tanto dinero Esto es una carrera A largo plazo Y te va muy bien Estoy casi seguro De que vas a llegar A un millón de seguidores En YouTube Estoy seguro De que eres El futuro Como atleta Y el futuro Como referente En la comunidad business Jorge En serio ¿Te compensa esa fuente de ingresos? Con todo lo que está Haciendo a tu marca personal? Piénsalo Te lo doy de corazón No te enfades conmigo Piénsalo Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Recepciones de papi zorro Ahora los haters enfadados Pero tú ¿Quién eres para darle consejos? Yo que sé Yo que sé Supongo que estará dentro De la libertad de expresión Señores Creo que sí Estoy completamente amparado Por la constitución española Chicos Si me queréis Muchas gracias Los que me odian También gracias Yo que sé Lo monetizas De cierto modo Los haters pagan bien Me voy Me voy Chicos Espero que os haya gustado mucho La misa Creo que ha durado Lo suficiente Para que puedas Crenar tranquilamente Conmigo Y nos vemos La próxima semana Que sí La próxima semana Hay misa Ya os contaré bien Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Si queréis pertenecer Al calbotín Al calbotín Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Se vienen muchos Dislike Lo veo Lo veo Lo veo Ya verás tú Chau 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 Chau